Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Quien debe pasar a la próxima ronda, usted decide Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Y señoras y señores, año nuevo Juego nuevo en Puerto Rico gana, comienza el Sábelo Todo Por 12.222 dólares Así es, porque estamos festejando el 2022 Y si tú y tu pareja, amigo, familiar, quieren participar Es bien sencillo, solo envían la palabra Sábelo Todo Completo al 787-420-9020 Vamos, anímate y haz el intento, envía Sábelo Todo Ahora mismo al 787-420-9020 Vamos a conocer las primeras parejas o amistades que están con nosotros Cada uno, en la número uno está Nachali y Arlene Nachali, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien Estás con Arlene Mi mamá Ese es tu mamá Pero tu mamá parece en hermana, usted puede salir por ahí, sale en hermana Bienvenida Arlene, ¿cómo estás? Vaya al micrófono Bien, ¿y usted? ¿De qué pueblo nos visitan? De Yauco De Yauco Y venga acá, ¿quién fue la que decidió venir para acá o fueron las dos? Nachali me metió en este problema Nachali fue la que te metió en este tostón aquí Nachali ¿Fue culpa de tu nena? Sí Muy bien Pues bienvenidas, gracias por estar con nosotros, ya me invito, voy a estar dando las instrucciones Bienvenida, madre e hija Muy bien, Nachali y Arlene Las segundas participantes, Mariluz y Omaira Mariluz, Omaira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz próspero año nuevo Igual para ti también, mi amor Preséntame ahí, ¿con quién andas hoy? Con mi hermana Mariluz ¿Esa es tu hermana, Mariluz? Sí Muy bien ¿Y cuando era chiquita, quién se portaba mejor? ¿Yo? ¿Tú te portabas mejor que ella? Sí Mariluz, ¿verdad? Tú hacías travesura ¿De qué pueblo vienes? De Aguas Buenas ¿De Aguas Buenas? Muy bien Omaira, ¿tú eras reina de belleza? Que me estabas hablando como reina de belleza No, si hubiera tenido la estatura Ajá Me hubiera gustado de verdad concursar en un... Pero podía ser mis petit Bueno, pues, pero... Espérate acá, Omaira, venga acá un momentito Espérate aquí, espérate aquí Vamos a audicionarte Luis Rivera, ponme la música de modelaje Vamos a ver si Omaira da o no da Con ustedes, Omaira, vámonos Ahí está, míralo ahí Móbelo uno Ahí está Ave María, mira qué linda Ahí está Ahí está, muy bien Échale Pues si tú modelas lo más linda Muy bien Excelente Bueno Tengo la última pareja Que es Enid y Ángel Enid, buenas noches Buenas noches ¿Con quién andas hoy? Con mi hijo Ángel Ángel Sí Muy bien ¿De qué pueblo vienes? Bayamón De Bayamón Atención Chicas y chicos El nuevo juego El sábelo todo Voy a dar las instrucciones Para que ustedes las sepan Y en su casa también las sepan Yo voy a estar con ustedes tres Las tres parejas voy a estar Durante toda esta semana Desde hoy Hasta el domingo Y Hoy domingo Mañana lunes El miércoles El jueves El viernes Y el domingo Al final La que tenga más puntuación De ustedes tres Pasa A la ronda Por los 12.222 O sea Que durante toda esta semana Ustedes tres Las tres parejas Van a venir Y los puntos Que acumulen hoy Vamos a seguir Con esos puntos Mañana Si un ejemplo Cada una hoy Hizo 10 puntos Pues seguimos mañana Con esos 10 puntos Y seguimos así Hasta el domingo Al final El próximo domingo La que esté alante De ustedes tres Pasa al top four Por los 12.222 Preparadas Vamos a comenzar Van a tener 15 segundos Cada pareja Para contestar Tienen que contestar En o antes De los 15 segundos Antes de que suene la chicharra Cuando suene los 15 segundos Si no Está eliminada Su contestación Preparada Comenzamos con Nachali Y Alin Madre e hija El sabe lo todo Nuevo juego En el 20.22 Por 12.222 dólares Buena suerte Comenzamos Ya Sábelo todo Silencio total En el estudio ¿Cuántas playas Tiene Puerto Rico? A 1225 B 1305 C 1455 Tiempo A Y ya dice que la A Paramos el tiempo Y ya dice que la A Y eso es Correcto La A Muy bien Vámonos con Mariluz Y Omaira ¿Qué colores Tiene la bandera De Colombia? A Amarillo, azul y verde B Amarillo, azul y blanco C Amarillo, azul y rojo Tiempo La A La A Paramos el tiempo Ella dice que la A Las hermanas De Aguas Buenas Y eso es Era la C Incorrecto Era la C Amarillo, azul y rojo Próxima Enid Y Ángel ¿Cuál es el Quinto libro De la Biblia? A Números B Deuteronomio C Levítico Tiempo Ya La B Ella dice que la B Y eso es Correcto Deuteronomio Seguimos ¿Cómo se llama? Primera pareja Nachali y Arlen ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Green Globling En la película de Spider-Man Estrenada en 2002 A Willem Dafoe B Alfred Molina C J.K. Simmons Tiempo La C La C Incorrecto Era la A Próxima Nos vamos con las hermanas Marilucio Mayra ¿En qué municipio de Puerto Rico se encuentra el Faro Punta Borinquen? A Aguada B Isabela C Aguadilla Tiempo La A La A Tiempo Y eso es Incorrecto La C Aguadilla Vámonos con Enid Y Ángel ¿Cuál fue el primer planeta descubierto? A Urano B Marte C Saturno Tiempo C Saturno C Ella dice que la C Saturno Y eso es Incorrecto Hasta ahí quedamos Nachalí Y Alín Tienen un punto Las hermanas Marilucio Mayra Están en cero Y Enid Y Ángel Tienen un punto Recuerden Que durante toda esta semana Se van a seguir Sumando los puntos O sea que hoy Le fue muy bien a ellos Ustedes sacaron cero Pero mañana Se pueden adelantar Igual que pueden seguir adelante Así que es Un reto Esta semana completa Para ustedes Tres Ya al final El domingo La que esté adelante Pasa a la próxima ronda Por Los 12.222 Yo voy a una pausa Pero mira Vengo rápido Este es Puerto Rico Que estamos hoy Tres horas Y estamos en vivo Y estamos Mira Ponciao Vamos arriba Sigue votando En telemundopr.com Ya regresamos Ahí está Coge energía Que son tres horitas Hay que darle Tres horas Regresamos En cuatro puertorriqueños Como lo querías Tres horas Gracias.